Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una propuesta más de nuestras cenas saludables. Antes de empezar, quiero agradecer a todos los suscriptores que están teniendo mi canal. Los primeros suscriptores, siempre dije, son los más valientes. Así que para todos ustedes, un saludo muy especial. Y este programa yo voy a dedicar a una personita muy especial, una correntinita de mucha fuerza, de mucha garra, que se la viene con todo. Y es mi sobrina que se llama Rosita Evelyn. Así que este programita de cena saludable de hoy va exclusivamente dedicado para Rosita. La propuesta de hoy, vamos a hacer una sopa crema de calabaza. Nuevamente la calabaza y vamos a ir haciendo distintas opciones, distintos platos que se puede hacer con este zapallo tipo andahí, que se puede realizar en versiones tanto dulces como salados. En otro programa también vamos a hacer alguna opción dulce. Bueno, esta sopa crema que yo les voy a proponer, yo lo voy a hacer con andahí porque es lo que tengo. Pero se lo puede hacer con otros tipos de zapallo, ya sea el zapallo de quinta, ya sea el zapallo coreanito, o ya sea el zapallo brasileño. En cualquiera de las formas se lo puede hacer este, con el andahí, tiene un toque muy especial porque de por sí el andahí tiene un gusto un poco dulzón. Entonces tiene un sabor, ¿no es cierto?, muy particular. Lo primero que vamos a hacer entonces es pelar con mucho cuidado porque tiene una cáscara muy dura. Entonces vamos a pelar. Yo creo que media calabaza va a ser suficiente. Ahí está cortada al medio la calabaza. Vean cómo es el interior. Les recuerdo que la semilla también algunos le dan la utilidad y no lo descartan porque la semilla tiene mucho contenido de fibras. Entonces como para poder consumirlo hay que lavarle un poquito y sacarle la parte pegajosa que tiene. Y directamente después se lo seca con una toalla o con alguna servilleta, ¿no es cierto?, se lo seca. Y se lo puede tostar en la sartén o ponerlo directamente en el horno. Después se le saboriza con un poquito de sal y se lo come. Digamos, queda con una consistencia crocante y tiene alto contenido en fibras. Así que para aquellos que desean aprovechar más aún las propiedades, no tirar este contenido y utilizar todo, todo lo que se pueda de esta fruta que es tan rica en propiedades y tan sana. Así quedaron entonces el andahí cortado en láminas finitas, en trocitos pequeños para que también la cocción sea rápida. Una manera de optimizar nuestro tiempo, ¿no es cierto? Que la cocina tiene que ser en lo posible, cocina rápida. Y lo que vamos a hacer ahora es encender nuestro fuego, largar la media calabaza cortada. Ahora, le agregamos medio litro de agua, que ya está previamente hervido. Y de paso, ya, mientras que esto se va cocinando ya con una cucharadita de sal, les voy recordando los ingredientes. Como esto va a ser una sopa crema, yo le voy a agregar una cucharada de crema de leche, un poquito de queso cremoso, y arriba, cuando ya esté, un poquito de queso rallado. Esos tres ingredientes es lo que va a llevar. Para saborizar el agua que yo le acabo de poner, sería bueno ponerle un caldo de verduras. Ya sea un caldo preparado con verduras naturales, y obtenido, ¿no es cierto?, el caldo, yo lo que le voy a poner en este caso es un saborizante en polvo, porque tampoco tenía justo ahora el cubito. Entonces yo le voy a agregar una cucharadita de un saborizante en polvo, un saborizante deshidratado. Le pongo muy poquito, porque solamente para saborizar, yo no quiero que tape el gusto natural y dulzón y tan rico de nuestro andahí. Entonces solamente para que saborice. Y le agregamos un poquito de sal. Lo dejamos hervir y vamos controlando. Así de sencillo y tal cual lo ven. 15 minutos de fuego fuerte y nuestro zapallito está cocinado. Podemos bajar el fuego. Y lo que vamos a hacer ahora es lo vamos a tornar cremoso, ¿no es cierto?, y vamos a valernos de la mini pibre. Miren la consistencia que va teniendo. Y el aspecto yo creo que es suficiente, porque el zapallo está bien cocinado. Y el momento ahora es. Viene la parte en donde le agregamos una cucharada generosa de crema de leche. Le agregamos también un poquito de el queso cremoso, también un poquito, pero es lo que le va a dar justamente el carácter de sopa crema. Así de sencillo, ¿no es cierto?, es cocinar el zapallo con agua, con agua o caldo saborizado. Se le agrega después de unos 15 minutos de fuego fuerte, le agregamos una cucharada de crema de leche, queso cremoso y prácticamente ya va a estar nuestra sopa crema. Tiene un aroma súper característico por el andahí. Para estos días en donde ya el clima de otoño, ¿no es cierto?, a la noche empieza a ser de los mejores, noches fresquitas, al igual que las mañanas, esta sopita crema de cena va a estar espectacular. Ahí empieza a derretirse el queso cremoso. Unos minutitos más, como para que también impregnen los sabores de la sopa crema. Y prácticamente está. Vamos a apagar el fuego, vamos a dejarle dos minutos como para que repose y lo vamos a emplatar. Nuestra sopa crema de calabaza andahí entonces terminado. Como dijimos, un poquito de queso rallado. En la superficie. El toque infaltable de nuestra albahaca de producción propia. Lo prometido es deuda, un programa enteramente dedicado a Rosita Evelyn. Que tengan buen provecho, espero que lo hagan y hasta un próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!